Y conductores se salvaron de morir tras la caída de rocas en la carretera central de la provincia de Guaruchirí. Policía de carreteras habilitó parcialmente la vía luego de trabajos de remoción de escombros. Este lamentable accidente que se ha registrado en hora de la mañana. Totalmente destruido, terminó este tráiler tras la caída de rocas a la altura del kilómetro 98 de la carretera central. El hecho se dio exactamente en el distrito de San Mateo de Huanchor, en la provincia limeña de Guaruchirí. Los conductores identificados como Eleo Salcedo Ulloa y Fabio Hermitaño Osorio, al percatarse del estruendoso ruido de la caída de rocas, no tardaron en escapar de los vehículos pesados para salvar sus vidas. De igual manera, parte del asfaltado de la vía quedó afectada. Ya que parte de la roca cayó en la carretera central. Decenas de vehículos quedaron varados por el bloqueo de la carretera. Además, las autoridades cerraron la vía por prevención. Estamos en el kilómetro 98 de la carretera central, en la zona de Cacray, distrito de San Mateo de Huanchor. Ya han habilitado la carretera central. Finalmente, la Policía Nacional de Carreteras habilitó la vía después de evaluar las medidas de seguridad. Y tras el deslizamiento justamente de esta roca, usuarios reportaron a través de sus redes sociales. A esta hora de la mañana comentarles que el tránsito ya ha sido restablecido. ...como es que se da este aparatoso impacto entre esas rocas que deslizan y pues provocan que los conductores, quienes estaban en tránsito, justamente tengan este lamentable accidente. Una vez más, repetimos, a esta hora de la mañana ya el tránsito ha sido restablecido. Bien, estamos viendo en la página de la SUTRAN exactamente cómo es que se encuentra. Ha sido exactamente en el kilómetro 65 y pues ya se culminó con los trabajos de limpieza de toda esta vía afectada por los deslizamientos precisamente de tierra y piedras. De igual manera, hacemos esta exhortación a los conductores, quienes utilizan esta vía, a tomar sus precauciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!